¡Suscríbete al canal! Las cuales se han convertido en una buena estrategia, un buen producto para la comercialización. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En el centro de acopio de la cooperativa agropecuaria de Tenjo, la primera ruta arranca a las 4 de la mañana a recoger la leche en las fincas. En campo, antes de cargarla a los camiones, se realiza una prueba de alcohol a la leche para determinar si es apta para la comercialización. Consiste en que se combina la muestra de leche con el alcohol y ahí determinamos si se corta o no, lo cual daría vía libre a que se recibiera la leche o a que no se pueda recibir porque afecta la inocuidad del producto. Si se corta, pues digamos que ya no es una leche apta para realizar leche pasteurizada, ultra pasteurizada, sino que ya se destina a otro proceso, como la elaboración de quesos. La prueba se realiza con este alcoholímetro al que le aplican alcohol al 75%, que la cooperativa manda a formular específicamente para esta prueba. Básicamente lo que medimos acá con las pruebas de calidad, lo que son las pruebas de alcoholes y la titulación, es la presencia de ácido láctico. ¿Qué pasa? En la leche hay bacterias ácido lácticas que lo que generan es aumento en esa acidez y pues por ende ya no se empieza a generar daños en la muestra o en la leche analizada. Si la leche no se corta, es apta para ser cargada a los tanques de los camiones. A las 7 y 40 de la mañana llega la primera ruta al centro de acopio en motocarga, con aproximadamente 530 litros de leche en cantinas provenientes de pequeños productores del municipio de Tenjo. Apenas llega, inmediatamente se descarga. Por inocuidad, las cantinas no pueden permanecer expuestas al sol. Ahí lo que se procede a hacer es una medición. Nosotros medimos la leche que ingresa al acopio y hacemos la titulación. Con base a la titulación y a la medición de la leche y otras pruebas que hacemos, como es la refractometría, para determinar que no haya ningún tipo de adulterante, ahí ya se determina que sería una leche apta para entrar al tanque de enfriamiento. Entonces lo que se hace es que se bombea, se instalan filtros en las mangueras de bombeo para que elimine toda impureza que trae el proceso de ordeño. Todos los días, temprano en la mañana, los tanques del centro son lavados y desinfectados para poder recibir la leche. Los tanques previamente son enfriados, aunque no tengan leche, para garantizar que se baje la temperatura en un tiempo menor. Sí, los tanques, ahorita contamos con dos tanques, uno de 4.000 litros y uno de 3.000 litros. Ellos cuentan con un agitador para estar homogenizando la leche y de cierta forma, impidiendo que esta se llegue a congelar. Digamos que la temperatura ideal para almacenar la leche es llegar a los 4 grados. Entonces el tanque tiene un sistema interno que apenas llega a los 4 grados, apaga su compresor para evitar que la leche se congele. Al trabajar con un producto que será destinado al consumo humano, la inocuidad es sumamente estricta. Se deben minimizar al máximo los riesgos de una contaminación cruzada. Usar todas las buenas prácticas como el uso de guantes, en cierto modo una indumentaria adecuada, botas, para minimizar esa contaminación cruzada. Y ya con respecto al ingreso de cantina lo que hacemos es que dependiendo del estado, como estén las tapas, a veces se lavan previamente, se limpian. Una vez que la leche ya medida ingresa al centro de acopio, se proceden a realizar pruebas de calidad como análisis de acidez, prueba de antibióticos y de adulteramiento para determinar que sea apta para la comercialización y su posterior pasteurización. Al igual que todos los cultivos para la siembra de flores comestibles, se necesita un previo análisis de suelo y uno de los principales valores a verificar es el pH, que para este tipo de plantación necesita estar entre 4.5 y 6. La mayoría de todas estas variedades se recomienda sembrarlas en ecosistemas de alta montaña. De acuerdo, como decía el análisis de suelos, empezamos a agregarle lo que le hace falta, pues nosotros utilizamos como, digamos, enmiendas como la cal dolomita y también compost y lombricompost. Ya de ahí, pues empezamos a la siembra, dependiendo lo que sea, por ejemplo, si es este trébol, digamos, nosotros lo sembramos de 20 por 20 hasta llegar, él se va extendiendo, es como una enredadera. Y las flores, como los pensamientos, pues ellos, lo que también se siembra de 30 por 30 o tres bolillos también se pueden hacer. Las especies que sean más arbustivas, como la centaurea, es recomendable sembrarlas en línea y dejar 50 o 60 centímetros entre cada una, para evitar que al crecer compitan por luminosidad. Hay unas que sembramos, por ejemplo, la del cilantro, como el aroma es muy invasivo, entonces tratamos de dejarla un poco separada. Aunque resulta complejo encontrar las semillas de este tipo de flores en el mercado, una vez que se inicia con el cultivo, algunas como la flor de trébol, los pensamientos o la centaurea son perennes, por lo que ellas mismas se renuevan y al morir nace la siguiente. El manejo durante todo el ciclo de producción es similar con todas las variedades. Después de la siembra, obviamente, pues son dos semanas, o esto regándola, pues como la planta cuando está muy pequeña, pues ella absorbe agua por la raíz, sino ella se hidrata por la hoja. Aquí en la granja ecológica Oliviva, en el municipio de Huasca, Cundinamarca, se siembran entre 15 y 17 variedades de flores comestibles, entre ellas la capuchina, diantus, pensamientos, clavel de la India, caléndula y boca de dragón. La mayoría de las sembradas son exigentes en nitrógeno y en el caso de esta producción, aplican productos húmicos aportándole a las plantas elementos menores y mayores, todo bajo el manejo orgánico. Durante la vida de ellos, pues le aplicamos humus líquido, eso es foliar. El riego, pues no, no es tan complejo, el riego es una vez al día, también de acuerdo al clima, y la ventaja es que hacemos aireación. Para asegurar la cosecha e impedir que las flores se perjudiquen por las heladas o los fuertes inviernos, se maneja todo el cultivo bajo invernadero. El control interno de plagas se hace con estas trampas para atrapar mosquitos y otros insectos, con lo que también se logra evitar fumigaciones cada dos o tres días. Hay colores que por ejemplo son el trips, le gusta mucho el amarillo o el azul, entonces esos colores los utilizamos. Y adicional tenemos un pegante que también es biológico y eso es, yo creo que eso no es nada, no es difícil. Las capuchinas que crecen en forma de enredadera, las flores de trébol y los pensamientos que tienen una alta densidad, no permiten que crezca hierba a los alrededores, por lo que no es necesario realizar deshierbes tan seguidos. Con la mayoría de especies se aconseja hacer por lo menos dos mensuales. En un espacio tan pequeño podemos producir bastante, porque pues al igual aquí como vemos son cuatro naves y habemos ocho personas digamos trabajando aquí en la empresa. De todas las variedades manejadas en esta granja, las de mayor rendimiento en producción son los pensamientos. De estas flores pequeñas con sabor perfumado que vienen en colores rosado, morado, azul, blanco y fucsia, se pueden sacar hasta 1.500 unidades diarias de una cama de cultivo. La capuchina por ahí unas 500 unidades diarias, que es bastante. Y hay otras, por ejemplo como la purpurita, que es más poquita, pero pues nos daría por ahí unas 50 unidades diarias de flores. Hablemos de 150 mil pesos por cama, invertir, lo que es solo digamos plantas y ella nos estaría dando, yo creo que por ahí unos 200 mil pesos por cama. Después de los pensamientos, la capuchina, borraja y purpurita ajo son las de mayor producción. Todos los días se están cosechando flores en la granja. Las 17 variedades son distribuidas a escuelas gastronómicas y restaurantes gourmet para decoración de cocteles, pasabocas y emplatado. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas se inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta entonces.